Esta tarde para la señorita Vanessa que viene desde Culhuacán le damos un saludo especial para mi compadre Fitch que buena persona si llego al mercado de la Merced Fitch Para Iber y el Nelly de los Disturbios Mi niña Iber Pásame el saludo rico del Chiquimix por favor Me voy a proponer hacerte daño De todo el mal que tú me has hecho Voy a clavarme en tu pecho como si fuera una daga Pa' que veas como se sufre cuando se ama con el alma Para que sufra Voy a dar el lujo de decirte Para Martín de Diversión la Sina Para mi niño Brian Que les tiemblan los dedos Agua Para el Tito de Gallo el Tanque de Santa Cruz de Huehuetoca Para el Perico de Cibonero Para Kiki de Dianita Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sepan que los reyes culhuacán Para que empieces a enfrentar Pásame ese saludo Se toca Toca Para en Sia Lita si bonita peruanita Como duele la derrota Ya llegó la pastelería Lupita Desde Puebla, capital Es de Rode Como dice Todos los de las tirapas salseras Diego y Eric A la Felipe Fer Señorita Margarita El amigo Pihui A manos sabrosos Seguro que ya no vas a tener Vida tranquila Esta tarde dedicado para El borrego de la Arbitra Sanzagosa Lo que toca el chingón de corazón En el año en que respira Los guardios de la guerrera Taca las playeras Edu Que no me importa el mundo Que eres lo primero Y cuando haya conseguido Entrar de tu alma No vino a pasear, ven pa'ca No siento nada ¿Cómo se llama? Para que sufras como lo he sufrido yo Esta tarde dedicado Para los buenos de los reyes de la paz Para mi compadre Neri De la escuela de tiro Que empieces a enfrentar Lo que intentó Para que se jodan Para los reyes de la papaya Con voz de huevo Para que sufras como lo he sufrido yo Si no poner a hacerte daño Me voy a desquitar de todo el mal Que tú me haces Para mi compadre Neri Para mi compadre Neri Para el bocito de los simoneros De butaca Para decirte que te quiero Más adelante Si no pierdo Te mandare Te mandaé ¡Vámonos Ricky! Ahí llegó la Escosa Ahí ya está la WR Simo Kiki Richa Ahí llegó el arriero El arriero simonero A las 2 de ellas la máquina constructora para la banda del árbol Obregón y en Sion para Pablito Mix 7m13, sonido N, ¿cómo se metió N? Se la aplicó chicos, para que sufra, para Salserita Lady, la masacera de Catebeck, pásale ese saludo pescado, no te haces güey, me voy a proponer para Joana de las Caribeñas, ¿dónde está la Joana? Venga, poné las playas, saludo, me voy a darme el lujo, voy a decirte que yo, más adelante te mandaré bien lejos Oye que tú vas a bailar, saludo, me voy a darme el lujo, voy a darme el lujo, voy a darme el lujo, como una daña, para que veas cómo se sufre, cuánto se ama con el alma familia Martínez, para Luca, Chula, Nacho, Bombón, Fernanda, Roles, Mauricio y Jesús, muchas gracias Para que empieces el sonido campanero, la máquina de estructura para que sepas cómo duelen las derrotas, para que sufras como lo he sufrido yo Para que sufras Bueno, tenemos un chingo de saludos que queremos saludar de antemano, no podemos dejarle el fondo completo porque bueno, está por ahí Un chingo, un chingo de saludos, queremos que todos salgan al aire Búscalo por ahí hermano, por favor Todos que me conocen dicen que soy yo Un saludo a la gente de Coajimalpa Un saludo a la gente de Coajimalpa para los milpaltos de milpalta que ellos trabajaban con nosotros hace algunos años atrás Saludos para el sol y el kick, el chico de la bandita de la entrada de la brecha de corazón DJ Mayín Un saludo para Andrea y Andrea O sea, Andrés y Andrea, que se aman mucho Pásamelo de allá, Sonrix, hasta que le veo a chicar el Sonrix, eh Qué bonito logotipo te hiciste en la cabeza, Sonrix Para Julio Javier Osvaldo, el Chapa y Mejado, el Bonaix La delincuencia 190 Un saludo a los anormales Para toda la gente de la LV, la LV Sur 16 Para la banda de los barriáticos Super Tropa Buffy Para la gente de milpalta, el Cholo, un saludo imperio del sabor Que las suba más, güey, así como las van a ver Si es, nomás están viendo a la cubana Saludo para mi compadre, el Toby de Curhuacán Que ahora viene bien calladito Que sabe qué le pasó al Toby de Curhuacán Creo que ya lo mandaron a la anexa Ya salió bien recuperado el Toby de Curhuacán Saludo Mr. Rumba de Tepito Le mandamos un saludo para el solito Tania Allá en Azcapó Para toda la banda de los tres chaparros De la banda Calavera Polo Chaparrito, ¿verdad? De la banda Calavera Vamos a hacer este tema Estar vamos a dedicar a toda la banda simonera Que hoy está disfrutando De este bonito baile del 56 aniversario Del mercado de la Bercé Hoy nos tocó hasta acá Casi casi en la entrada O al final como tú la quieras ver Pero estamos contentos de vernos bailar Familia Martínez Lucas Chula Nacho El Bombón Fernanda Rolex Mauricio y Jesús Gracias por la invitación